Buenos días chicos Bueno, ya son tardes Se me ha ido el día y no he podido colgar el vídeo Pero no pasa nada Porque aquí os dejo el super resumen De la isla de las tentaciones ¿Queréis saber todo lo que pasó? Bueno, empezamos con spoilers El próximo programa El de mañana Sí, mañana Va a haber ya la primera infidelidad A ver, para los que luego me decís Que eres mala No, no soy mala, hemos venido a esto A ver, ¿quién aguanta? Y ya hay uno que no ha podido aguantar ¿Quién creéis que será? Pues mira, yo creo No lo sé a ciencia cierta Pero yo creo que va a ser Álvaro con Amy Winehouse Bueno, con la que se cree Amy Winehouse Porque ya le gustaría esa Bueno, ¿y qué queréis que os cuente más? Bueno, yo ayer os lancé en Stories Que va a salir Carla Eso es lo que me habían contado Pero no, 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 han traído a la Jenny Ay, la Jenny, la Jenny La Jenny para mí es un pibón de chica Me parece monísima ¿Pero queréis que os cuente qué pasó? Que se ha liado con Josué Fuera de la isla Ya verás Zoe, que está tramando Un asalto a la casa de al lado Porque se piensa que allí están Los chicos Y no, no, no Allá habrá otros señores Pero esta ya empieza a decir Que si escucha a Darío Que si se oye música Que si se oye no sé qué Ha empezado ahí A transversar las historias He intentado engañar a Gala Para que cotillen en la otra casa ¿Qué pasa? Que Tania Rosario Y... Ay, se me ha olvidado ahora mismo El nombre de la otra chica De la rubia Es que esta chica como aparece tampoco Todavía no me he quedado con su nombre Bueno, Sandra puede ser Bueno, ya Si no es Sandra ya lo miraremos luego Ay, que me veo Bueno, pues el caso Que se han ido a la otra Llega al patio A ver si ven algo en la otra casa Y las otras chicas ya están hasta el moño de esta Y ya dicen A ver Deja de meter mierda Que ya bastante nuestras cabezas Van por su momento Déjanos ya de liar más Chica Si tú estás medio zumba Quédate tú sola con tu locura Pero ella sigue insistiendo Y le dice a Gala Que por qué no se van a buscar A la otra casa A ver si la encuentran Bueno, esta se va a recorrer toda la isla Ya verás tú Nos reamos de Melissa Cuando se va a buscar a Tom Pero es que esta la va a liar peor Ya veréis, ya veréis Ya veréis Pues imagínate Cuando la Zoe se entera encima Que la han metido un ex Al novio En la otra casa Ay Dios mío Con esta mujer van a terminar Así de claro Por cierto A Josué Le ponen imágenes De Zoe bailando Para una vez que baila Porque la chica no ha hecho nada En la casa El otro se pilló un cabreo De tres pares de narices Porque dice Ah sí A ver si le gustaría a ella Que yo también bailara No sé qué No sé cuánto Pero si tú has sido Más golfo que nada Y la otra chica no ha hecho nada Bueno, bueno Veremos porque aquí La sangre llega al río Ya veréis Bueno, más cosas Antes de que se empiecen a olvidar Las historias Rosario se pelea con Zoe ¿Por qué? Porque Rosario la dice Que ella deja de meter mierda Y la otra ¿Qué pasa? Que es que a ti no te importa Lo que haga tu novio en la otra casa Porque a mí sí que me importa Claro, la otra se ofende Como diciendo Oye, que yo no paso de mi novio Pero es que tampoco voy a ser tan Monumentalmente dramáticas Porque es así No le ha dicho estas palabras Pero bueno Más o menos para que os entendáis Así Más o menos A ver, hay que entender a Zoe Zoe es una chica Pues que no confía en nada En el novio Pero es que a ver Teniendo ese novio Es que tampoco puede confiar mucho Y claro Rosario también Vamos a ser realistas Rosario está pensando más En el suso este Con el que se va a liar ya Que con su novio Álvaro Así que pues claro Es que cada una juega En una liga distinta Así que bueno Más cosas Ponen a Nico Imágenes de Gala Él dice que él se está preocupando De su novia De lo que ella pueda pensar Al ver de imágenes Y todo esto 24-7 24-7 Pero si está en el jacuzzi Con la otra Ay Dios mío Aquí la gente se olvida Muy rápido de las cosas ¿Qué pasa? Que se mosquean Porque no ve casi apenas Imágenes de Gala Cuando está con los Con los otros Con las otras chicas Y todo esto Entonces se ha empezado a pensar Y ha dicho A ver A mí siempre me nace Decir Lo que es malo de Gala Pero también vamos a decir Que Gala tiene muchas cosas buenas Y En los principios Tuvo que aguantar demasiado Así que este tío También debe ser fino Pero bueno Más cosas Bueno la madre de Alejandro Al final se pone a llorar En el programa La han llevado para que defienda A su hijo Y la pobre Pues a ver Como madre Pues está diciendo Están poniendo a parir A mi hijo Y a mi ya Esto me está dando pena La pobreza Pues te voy a llorar Y mira Yo creo que mejor Que a la madre La tendrían que haber llevado Un amigo o algo así Para defender al hijo Porque al final La pobre va a reventar ahí A ver El hijo La verdad es que es un poco Garrulín Y hay a veces Que tendría que estar más callado Porque madre mía Las lindezas que tira ¿Creéis que? Yo lo que creo Que va a pasar Que Tania le va a dejar Sí Porque Tania se la ve De otra De otro carácter Más pasota de todo Más elegante Este hombre no tiene filtro Dice Y ala Y suelta lo que quiere Y claro Pues a veces No a todo el mundo le gusta eso Entonces yo creo Que va aquí Va a haber drama Bueno Y más cosas Alejandro eso Dice Que ve Que su novio Le va a cornear Pero que él va a intentar Confiar en ella Ya verás tú La confianza que va a haber Que al próximo día Ya la va a montar Pero bueno Por cierto Lucía y Isaac Que los quiten ya Que los quiten ya A ver Estos chicos a mí no me gustan nada Pero es que Isaac Ni habla Y la otra Ha soltado una perla Como en plan Es que si caes en la tentación Es porque no la quieres Pues hija Mírate la cara Mírate la cara a ti primero Que ya te han corneado dos veces Y ahora estás con uno de los que te ha corneado Ay mira Es que está muy corneado Y más cosas A ver Ah Álvaro Ha dicho que Cree que va a tener que echar el freno Porque se ve muy rápido ahí Con la Amy Y Y El Alejandro este Que como digo Que es que No para No para Le ha soltado Dice Sí, sí, sí Echa el freno con la gallega Como que te crees Que yo ya no sé Que tú vas a poner a la gallega Mirando Galicia Ahí estío A ver Cree que os diga la verdad Yo es que también Yo creo que este va a ser el infierno El Álvaro con la otra Porque es que se le ve tan cerca Tan juntos Tan A ver Tampoco es que se haya enamorado También lo Vamos a decir Tanto decimos una cosa Como decimos la otra Este hombre Yo lo que creo Es que tiene un calentón Que tiene que Que dejarlo llevar Entonces yo creo Que sí Que va a haber una Con la venta Bastante Bastante así Bueno Y otra cosa que os tengo que comentar Es una imagen Que hay de Josué Así Tirado así En una vaca En la piscina Rodeado de chicas Como si estuviera ahí En un harem A mí es que este chico Que no me gusta Que me parece un chula O guarris Que no te digo Pero sale el tío diciendo Que él lo tiene muy claro Que espera que Josué No le ponga los cuernos Porque como le ponga los cuernos Va a salir de ahí la fiera Y va a volver a lo que era Que era un puto Y que Ninguna de las Que están alrededor Se confunda Pero que él No va a enamorarse De nadie Ni a buscar novia Es lo que va a desaguarrear Y las otras Se puede ser más tonta En la vida Ay, 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 ay Yo no sé cómo No lo han dicho A este chico De verdad Ay, bueno Y creo que no se me olvidan Muchas cosas más Bueno, a ver Hay muchos rellenos Pero yo ya sabéis Que os cuento Lo más importante Del programa Bueno, han traído A una Una actriz Para que promocione Una serie también Que han hecho de HBO Pero mira Yo las promociones No las voy a contar Porque a mí Este es el programa De La Isla de las Sensaciones Para series Ya tenemos la sección De series y películas Así que como esa serie Todavía no la he empezado a ver No vamos a hablar de ella Y bueno Sale el primer minuto Del programa Que va a salir mañana Y sale Zoe llorando Que abandona la hoguera Y que está destrozada Así que Le pone a parir al novio Diciendo como que es lo peor De lo peor De lo peor Pues luego ya ves tú Luego le quiere tanto Bueno Esto ha sido el programa ¿Qué os ha parecido? Pues hombre Un poco Pan sin sal Pero bueno Mañana yo creo que la cosa Va a prometer Va a estar Va a estar así interesante Por cierto La rubia que creo que se llama Sandra Y Darío No sale nada interesante De ellos Ella sale hablando Con el hombre este Que dicen que es como Aquaman Pero es que Nada Se están portando Muy muy bien ¿Vale? Esta pareja Creo que va Como siga así Tampoco lo va a superar Pero de momento Están cumpliendo objetivos ¿Vale? Y nada Que Mañana más Hasta luego chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!